Prepárate, el amor está cerca. ¿No te pasó nada? ¿Es que no te vi? ¿Hasta ahora? No importa lo que pase, ahora podrás conocer tu futuro cada vez que quieras con el nuevo juego Esotérica. Tres formas diferentes para descifrar tu destino. Atrévete a jugar. Esotérica, la suerte no se presta.